Bien cobrado el penal, fue con él. Más tarde, el primer tiempo terminó 3 a 0. Espínola. Hasta ahí la gente de River, bueno, decía, está bien. Si hacemos un gol, penales. Ahora, a los 47, todavía estamos en el primer tiempo. Esto es un ejemplo, ¿no? Miren a Volanius. La soledad. Ya en la segunda parte, fue un regalo este segundo tiempo. Méndez. Vendrá el quinto. Ulises. De la Cruz. Y se vienen dos goles de Bieler. Sexto. El ingreso de Salas fue decisivo en la participación de los últimos dos goles. Y séptimo. Los mismos protagonistas, Salas y Bieler. Salas y Bieler. Se参ran a comunque. Se целos haci grinando. Y se trata de un turnivo. El ingreso de Salas y Bieler. Y no. O deer ni. Empleo.